Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. ¿Qué te parece? Muchas organizaciones que ya salieron con su lista de Libra por Libra tienen a Canelo número uno. Yo trabajo para Fox Deportes y también nuestra organización lo tienen como el mejor del mundo. Pero hay otros como ESPN, otros que no lo consideran el mejor. ¿Qué opinas de eso? Pues eso, a veces critican con el estómago. Hay mucha prensa, con todo respeto, que a veces se inclinan por el favoritismo. Yo creo que cuando vas a dar tu punto de vista o vas a tomar una decisión sobre quién es mejor o a otro, creo que debes de ser objetivo y a veces se pierde el objetivismo en este deporte. Saúl tiene todos los merecimientos. ¿Por qué? Porque está enfrentándose a los campeones, está peleando con peleadores invictos, les está ganando, está demostrando avances en cada pelea, cosa que otros peleadores a los cuales quieren poner arriba de Saúl no están peleando ni con boxeadores de primer nivel, están peleando con clasificados o con peleadores que vienen de una derrota o con peleadores que no traen la etiqueta de invictos o traen la etiqueta de campeones, no están unificando títulos, no están subiendo de categoría. Todo eso tiene que ver mucho para dar tu opinión sobre quién es el mejor boxeador. Creo que Saúl está demostrando todo y para mí es el número uno. ¿Qué crees que es lo que quieren ver de Canelo para ponerlo número uno por fin? Mira, el boxeo mexicano, el boxeador como mexicano arrastra siempre con esa loza muy pesada de que tiene que estar en una guerra. Peleadores como Rubén Olivares, como el Alacrán Torres, como Vicente Saldívar, como José Medel, como muchísimos, como Barrera, como Morales, como Márquez, que siempre daban peleas de choque, peleas donde salían a veces cortados, que ya tumbaron a uno, se levantó. Entonces, eso es lo que el boxeador mexicano siempre viene arrastrando y tiene que cargar con esa loza. Siempre dicen, ¿sabes qué es mexicano? Y por ser mexicano tiene que dar una guerra. Entonces, el estilo de Canelo no es igual a lo que viene siendo la escuela mexicana que mucha gente cree. La verdadera escuela mexicana es contragolpear, es trabajar tus fintas, trabajar tus piernas. Entonces, creo que eso se ha ido perdiendo últimamente y por eso, como Canelo está trabajando sus peleas en base a mover la cintura, en base a hacer defensa, contraataque, a pegar y que no te peguen a trabajar las piernas, las fintas. Entonces, es un peleador más completo y no ha tenido necesidad de ir a esas guerras. Entonces, es lo que yo creo que es el único granito negro en el arroz que dicen, ¿sabes qué? Pues es que le falta dar más o que no le pegan o sí le pegan. Es como algo que lo tienen muy tachada ahí la gente, pero no necesariamente tienes que ir a una guerra para ser el mejor peleador del mundo. Mayweather nunca estuvo en una guerra y para mí es uno de los mejores boxeadores que ha dado el mundo. Bueno, digan lo que digan, han hecho un tremendo trabajo, felicidades por todo y mañana esperamos una gran pelea también con Ryan García. Eddie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y pues éxito este año también es 2021. Yo, suscríbete a Fino Boxing ahora mismo, o sea, pa, pa, pa.